Hola, voy a presentarles estos dos grandes seniors que fabrica CTM, el CE-110 y el CE-320. Si quieres conocerlos, acompáñanos. Aquí los puedes conocer más de cerca. Este es el 110. El 110 es un linear de un driver. Tu señal pasa full range a tu oído. Este es el maravilloso 320. Posee tres drivers. La señal se divide entre agudos, medios y graves para tener una mejor percepción musical dentro de tu oído. También tienes un estuche para guardarlos. Está muy bien fabricado. Y dentro vemos el pack de siliconas y foan. Tienes las tres medidas de foan que se te adaptan perfectamente al pabellón y tres medidas de silicona que son un poco más suaves. Si quieres adaptar la conexión 3.5 que trae el linear a un 6.3. Una de las ventajas importantes que poseen estos dos linear, tanto el 320 como el 110, es que no te aíslan en totalidad del escenario. Puedes seguir teniendo la presencia tanto de tu banda como del público que tienes enfrente. El 110 está bien pensado para ti si eres cantante. La presencia de tu voz en tu oído es bastante importante. Pero si ejecutas un instrumento que requiere más definición en todas las partes del espectro sonoro, también puedes optar por el 320. La presencia de tu voz en tu voz en tu voz en tu voz en tu voz.